En 1997, la Ley del Seguro Social sufrió un importante cambio en el tema de pensiones, ya que se crearon las Administradoras de los Fondos para el Retiro, conocidas como Afores, y lo que puedas ahorrar durante tu vida laboral será el monto con el que vivirás al retirarte. Todos los años existen meses con minusvalías o pérdida, pero en la mayoría de los casos hay plusvalía o ganancia, y eso refleja ganancias a los trabajadores, pero en este año las cosas apuntan a la mayor pérdida anual ante un panorama crítico económico global. De enero a septiembre, las cuentas para el retiro de todos los mexicanos tienen una minusvalía de 473.795 millones de pesos. Para dimensionarlo, es más que lo que se gastó en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería en Dos Bocas y Tabasco, juntos. Todo indica que será peor el deterioro para el ahorro de los trabajadores, debido a que los pronósticos de crecimiento económico no son alentadores, y ello ha despertado el fantasma de la recesión. Aunque las autoridades mencionan que estas pérdidas o minusvalías son temporales, ya que esta no es la primera vez que nos enfrentamos a eventos que las provocan, pero a largo plazo, los rendimientos siempre se han recuperado. Todos los detalles por ejecentral.com.mx